Lo dice este numeral 89A, inciso C, se necesita la decisión del pleno. Usted lo ha dicho bien, doctor Llerena, la decisión del pleno, porque así dice el 89A, el pleno del Congreso señala el día antes del tercero, el pleno señala el día. Y para que señale el pleno antes del tercero día, necesita, usted lo ha precisado con mucha elocuencia, cuatro quintas partes del número legal de congresistas. Cuatro quintas partes para señalar la fecha de una vacancia express. Cuatro quintas partes para someter a debate esa vacancia express. Y cuatro quintas partes para someter a la votación final después del debate. Ciento cuatro. José William Zapata como lo suprimió. Y cuatro quintas partes del número legal de congresistas para la votación final. Y ya usted lo ha dicho con mucha propiedad. Solo hubieron ciento uno y por ciento uno no se baja a ningún presidente, no se baja a ninguna persona con vacancia express porque no se está aplicando el reglamento. En consecuencia, se está violando la constitución porque el reglamento del Congreso tiene asidero constitucional, porque el reglamento del Congreso tiene fundamento constitucional, porque solo se ha dictado el reglamento del Congreso porque así lo exige la constitución. El Congreso no puede funcionar con la constitución sola. El Congreso para que funcione tiene que funcionar con el reglamento del Congreso y no como quiere José William Zapata, ni como quieren los ciento punta congresistas, porque el reglamento del Congreso tiene un procedimiento preestablecido para todos los pasos que he dicho, que también lo ha señalado el doctor Llerena con la misma precisión y el reglamento del Congreso establece cuántos votos deben ser cuando hay vacancia de P104 y como nunca hubo, esa demanda de amparo que usted ha planteado debe ser declarada fundada, fundada, fundada. Y cien mil personas que vayan a Barbadillo y lo traigan en hombros a don Pedro Castillo, rompan la puerta de palacio y lo hagan ingresar porque es el presidente constitucional de la república en un fallo judicial y los fallos judiciales se cumplen sí o sí por mandato de la constitución. El Congreso está obligado a respetar un fallo, el poder ejecutivo está obligado a respetar un fallo y con mayor razón el pueblo peruano no solo tiene que hacer respetar su fallo porque el artículo 138 de la Constitución Política, su rayo lo mañana doctor Llerena ante los tres jueces, dice que la potestad de administrar justicia, la potestad de administrar justicia emana del pueblo, emana del pueblo, como lo dice el artículo 45 de la Constitución Política, el poder del Estado, el poder del Estado, emana del pueblo y emanó del pueblo el 6 de junio del año 2021 cuando 8 billones 500 mil peruanos eligieron a Pedro Castillo Terrones y lo han votado de este modo delictivo, de este modo antirelamentario, de este modo ilegal, de este modo inconstitucional y por lo tanto más bien, quien es la usurpadora es Dina Boluarte Cigarra y el pueblo peruano no debe hacer caso, no debe someterse a los dictados de una usurpadora porque el pueblo peruano tiene derecho a la insurgencia cuando se ha llegado a la presidencia usurpando el cargo o de una manera reñida con las normas funcionales ilegales. El doctor Olivera acertadamente decía en la exposición magistral que hizo, dijo lo siguiente, ¿no? No puedes, pues, desviar la vía procedimental, como dice el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, nadie puede ser desviado de la vía procedimental previamente establecida, nadie. ¿Qué ha hecho José William? Ustedes han escuchado, ¿no? La mesa directiva propone. A ver, ¿cuáles son sus facultades? Ahí está el reglamento del Congreso, artículo 33. Dice, la mesa directiva tiene a su cargo la dirección de la mesa directiva, los debates que realizan en el pleno de la comisión permanente y del consejo directivo. representan actos protocolares, acuerdan nombramiento de funcionarios, proponen al oficial mayor, autorizan contratación, realizan concursos, nombramientos, contratos de profesionales, técnicos y auxiliares, aprueben el presupuesto y la cuenta general de la República. No tiene más facultades. Entonces, ¿cómo el presidente del Congreso va a pretender plantear una moción de orden del día que no está dentro de sus funciones establecidas en el reglamento del Congreso? Como dice el doctor Olivera, y yo creo que esa frase yo la voy a utilizar, esta es una farsa procedimental, farsa delictual que han utilizado José Williams con todos los congresistas que han votado esta farsa. En tal sentido, yo sé que ustedes tienen que viajar y yo también tengo que cuidar un poquitito mi voz para el día de mañana. Les agradezco mucho, este, Pavel, doctor Olivera, compañero y compañeros todos. Tengamos fe. Yo creo que este es un momento de reflexión porque, miren, ocurridos estos hechos, aquí se tienen que determinar responsabilidades penales de los usurpadores, de los que han cometido abuso de autoridad, los que han cometido este atropello porque la gente se ha enervado y se ha molestado y han salido a las calles. En todos nuestros pueblos ya han fallecido 70 personas. ¿Quiénes son los responsables? Son ellos, son ellos por transgredir la Constitución y nosotros tenemos que respetar la Constitución, hacer respetar la Constitución y eso es lo que yo estoy haciendo. En tal sentido, yo llamo una reflexión a la Sala Constitucional, al Poder Judicial. Yo sé que este este video probablemente va a llegar a ellos o a algunos, a los miembros del Poder Judicial. No podemos pisotear la Constitución. Yo sé que probablemente sí me den la razón, pero tengo una esperanza porque el colegio, la Asociación de Abogados de Lima ha presentado una acción de un habeas cuerpos y ha habido un voto discordante. Y ese voto discordante nos da una luz porque esa luz te está diciendo, ¿sabes qué? Aquí ha habido presuntamente transgresión al debido proceso. Ya la Sala, la Corte Superior de Lima, ya hay un pronunciamiento de un juez peruano que ha dicho que hay una transgresión. Ese tema lo podemos discutir, ese tema lo podemos debatir y vamos a debatir también la acción de habeas cuerpos, que me parece súper interesante, que se ha planteado y que ha mandado la apelación, para los siguientes días, ya en Lima, ¿no? Para que podamos exponer a todas las personas, así como vamos a exponer la acción de Ampar. Les agradezco, Pavel, les agradezco, doctor Olivera, el gusto de conocerlos y creo que somos compañeros de batalla para defender en los fueros que correspondan. Si corresponde el fuero constitucional, penal, vamos a estar ahí. Que no se sienta la familia del compatriota Pedro Castillo, que está solo. Está el ilustre doctor Olivera, está el doctor Ayala, varios doctores, varios abogados, incluso aquí en Arequipa. Estamos haciendo un solo frente, un solo puño. Nosotros vamos a defender la constitución y muy pronto, por la razón o por la razón, por la razón de la ley, pronto debe estar libre, por justicia, por verdad. Por defensa de la constitución debe estar libre Pedro Castillo Terrones, en el lugar que le corresponde, donde nueve millones, casi nueve millones de personas lo pusieron. Y eso vamos a lograr en el Poder Judicial y también vamos a lograr probablemente, si es que el Poder Judicial no lo escucha, será en las calles, no lo sé. Y si no, tendremos que ir afuero internacional. Yo creo que ahí nos van a escuchar, pero yo confío en que Paredes Flores, Velarde Acosta y Salazar Mendoza nos den la razón. Ojalá sea así. Les agradezco mucho, Pabel, el doctor Olivera, compañero, que me hayan dado esta única oportunidad que nos está dando la prensa para poder alegar, y mañana los espero, para poder, ojalá se pueda transmitir la audiencia.